Música Kuyo makasama parangi makakane wan Unifumili ya shide yote Kita makokora wele dundu nga Mise eve lina tieno Kuyo makasama parangi makakane wan Kati giro sayuara Rapudi benzo tingendi romo koda Bi maklueta Dundane mutiki sungori kikalo Ye berineko Muto ngolo nyo imara di jonya Kukura wele urutotina Doka jolin umanya kechamo Ubirongeo kita Chujo di maboro wada tieno mama Ragwele timinane Awala dira shiribiresa Ote ere orobiro na bolingo Kukura wele urutotina Doka jolin umanya kechamo Ubirongeo kita Chujo di maboro wada tieno mama Ragwele timinane Awala dira shiribiresa Ote ere orobiro na bolingo Doka jolin umanya kechamo Oh mamie Bola shiribiresa Nyatubobura Kukura mele urutina Kukura mele urutina Kukura mele urutina Ritiresa Ritiresa Angangidutako mamie Hidhi roya siti Ritiresa Ilako baroki watani Elele to onono Ritiresa Kukura mele joni Lwara Kukura mele Ritiresa Nya Kukura mele urutina Kukura mele urutina Kukura mele urutina Kukura mele urutina Ritiresa Kukura mele urutina 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 Retires Junior Ati nopona lawa maesa wa yonga yonga Retires Junior Kihara ni nyaloru nanyatiki makulata Retires Junior Atotioro kumakaro yehimi apachi Retires Junior Kihara ni nyaloru nanyatiki makulata Retires Junior Nyojodonga kikirika keni nyalo jebo Retires Junior Atotioro kikirika kini nyaloru nanyatiki makulata ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!